viene con una con una arruga en la caja no lo quiero y lo venden aunque pierdan dinero no lo entiendo o eso lo he robado también puede ser de gente que trabaja en almacenes o en tiendas adelante o atrás y ahí la cuestión claro pero si esto va rodando me tendré que pegar yo a la bola bueno podría considerarse que me si esto debería caer es el mismo cofre o son infinitos durabilidad es que en verdad ya tengo buenos arcos por eso hace falta más huecos habría que hablar con el maracas a ver aquí qué pasa tenemos esto y esto que hace te lo cierra no aclaró pero la bola que hay que llevar es esta no y como le hago o no es esta claro esas no hacen nada se vuelve a meter ahí uy 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 entonces hay que ah vale igual hay que impulsar la con un alante no y ahora es la que está alante la impulsamos y empuja la otra como es obvio bueno no tanto vale vale y ahora hay que parar una aquí en todo el medio como se ha hecho de siempre no cagué ahí está ahí está a ver también yo soy partidario de que los juegos bajen de precio pero claro si quieres tener un mínimo de impacto en la plataforma pues toca que comprarlo el día de salida y es lo que hay y aún así nadie te garantiza nada siendo de los primeros en subirlo bueno ya visteis al contrario nos tiraron el maldito vídeo ese que no tenía spoiler hay mucha gente que por ejemplo la guía está que subí de de los cuatro símbolos del de la valía que no son símbolo de la valía que son cosas para mejorar los espíritus pues hubo gente que vio el vídeo y claro como esos cuatro concretos ya los tendrán o lo que sea pues dice me dislike y es en plan man yo los vídeos los hago para ayudar no para malditos son normales en internet a ver como hago esto no llego no no llega ah claro habrá que paralizar la bola y nada más que la bola y luego aparte de eso que de mil personas que ven un vídeo solo dejan like 10 esa la proporción la gente ya se ha acostumbrado a ver los vídeos en plan porque es lo que hay sin sin participar vale solo la bola no hemos dicho ahí está oye esto es muy raro pero bueno te la compro nintendo aquí las leyes de la gravedad se van un poco al garete no si ya sé yo que la gente no no deja la y casi ni pasa que no llegamos a gente nueva porque los vídeos se van agrupando conforme 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 tienen likes si no pues ni se recomiendan ni nada es en plan vale la gente lo ve sí pero como no participan pues supone la plataforma que no es un vídeo interesante o algo ram para papel 4 vale les go ya podríamos tener un poquito más de estamina que no